Es la fiesta y recurso la que tanto nos agrada y remata un año entero de elección de trabajadas dejaremos de bajar los deberes y lecciones y entre todos pasaremos unas buenas vacaciones Nada de matracas, nada de problemas sin naturales, lenguaje y sociales Nada de matracas, nada de problemas Nuestra asignatura, esto es una lata Para terminar nuestras clases contestamos tan a gusto Unos meses sin problemas, no serán ningún disgusto Viviremos unos días en completa libertad Pobrecitos nuestros padres, lo que van a soportar Nada de matracas, nada de problemas Sin naturales, lenguaje y sociales Nada de matracas, nada de problemas Tantas sin naturales, esto es una lata Nada de matracas, nada de problemas Ciencias naturales, lenguaje y sociales Nada de matracas, nada de problemas Muchas gracias Nada de mus�ante Nada de matracas, nada de problemas